Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y por tu intermedio también un saludo a toda la teleudiencia de TV Perú. Las AFPs, entonces, se les debe una cantidad, entiendo, ingente de dinero. Primera pregunta, ¿a cuánto asciende la deuda, a cuánto asciende y por qué la deuda? A ver, más de 8 mil millones de soles, si se trata de gobiernos regionales y gobiernos municipales, hacen en conjunto esta cantidad enorme. Si nosotros vemos también las instancias subnacionales, la deuda de AFPs es parte de una deuda mucho mayor. Si sumamos a todos los proveedores, se están debiendo casi 25 mil millones de soles. Y esto es alarmante, ¿por qué? Porque en el caso particular de las AFPs, el sistema actualmente está bastante golpeado por efectos justamente de los retiros que se han dado en la época de pandemia. Se han permitido retiros de los fondos de AFP, y eso sin ninguna duda complementado con esta deuda estatal, específicamente subnacional, porque no hay una información clara todavía sobre la deuda del gobierno central, es algo complicado. Los gobiernos regionales son los que más están debiendo a las AFPs, más de 5 mil millones de soles, versus los gobiernos locales que están alrededor de 2.800 millones de soles aproximadamente. Hay un aspecto que sí conviene tener en cuenta, y es el hecho de la movilidad dentro de las partidas presupuestales en lo que se refiere, por ejemplo, a lo que se destina para recursos humanos, para el personal de las instituciones, en este caso los municipios y los gobiernos regionales. Se puede permitir, por ejemplo, el pago de bonos y no el pago de AFPs, y es un tema presupuestal que merece un análisis a detalle, de tal manera que se puede evitar hacia futuro que esta deuda se vaya incrementando, porque es una deuda que no tiene un año, tiene varios años. Claro, claro. Ahora, se les ha ofrecido a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales la posibilidad de una reprogramación de sus deudas, y solo un 43% de estos se han acogido a este beneficio. ¿Por qué el resto no? Porque simplemente no están con el ánimo, y acá esto es complicado, la voluntad de querer solucionar el tema, cuando debería darse. ¿Pero es un tema de ánimo, José? La verdad es que las cosas, en los gobiernos subnacionales, nosotros vamos a advertir una serie de falencias. Lamentablemente, en lo que se refiere a la ejecución del gasto, deja mucho que desear a veces cómo se detienen los recursos. Esto daría pía que creo que intervigara contra la orilla cuanto antes y pueda advertir el por qué no se está dando esta posibilidad de reprogramación con el resto de ese 57% de gobiernos subnacionales que estén en pendiente. José, ¿se ha podido hacer un cruce si la mayoría de los gobiernos regionales y locales deudores están ubicados en zona de pobreza? Digamos, no es excusa, porque hay una retención del dinero que debe pasar a la AFP, pero me preguntaba de pronto por eficiencias o ineficiencias en la recaudación de ese dinero y en la entrega a la AFP como posibilidad, para entender esto. Bueno, esto es algo transversal, por si acaso, y acá hay un detalle que es importante tener en cuenta. Cuando me refiero a la transversalidad es que es un problema nacional. O sea, todos los gobiernos subnacionales en general tienen algo que también existe, creo que en el promedio de la sociedad peruana, y es la idea del corto plazo. O sea, no hay una cultura a largo plazo como la que, digamos, podemos tener algunos con nacionales que medimos por lo que puede ocurrirse a la AFP. La gente prefiere en rigor, o sea, algo más inmediato. E incluso al momento en que se hace un pago de algún tipo de bono, por ejemplo, en un UGEL, algún tipo de pago que se puede hacer excepcional a los maestros, esto se hace pensándose muchas veces en echarle mano a este tipo de recursos, que son los recursos de las AFPs. José, José, y en ese mismo sentido, y quizás esto sea importante para los pensionistas que ya dependen de las AFPs, si este dinero no ingresa, ¿puede peligrar el pago de las pensiones? Bueno, es que en verdad depende de los depósitos que cada uno tiene de manera individualizada. Yo no lo veo por el lado de la AFP, lo veo por el lado de la ONP. O sea, la ONP es un solo fondo. En las AFPs son fondos individualizados. Yo lo que creo es que vamos a tener personas con fondos descapitalizados, individualizados, que van a tener problemas previsionales en ese futuro por el pago de las instituciones, en este caso municipios y gobiernos regionales que no pagan las cuentas de AFP. José, entendiendo la coyuntura que nos has planteado, también me quiero poner desde el otro lado. Por ejemplo, ayer un pequeño empresario me mostraba una sentencia judicial en un proceso que le había impuesto una AFP para el pago necesario de los aportes. ¿Sabes cuánto era el pago? 123 soles, José. Es decir, ya se convierte casi en una situación persecutoria. Es que es verdad, todo lo que es el sistema previsional tiene esa característica. Pero hay un problema cuando se trata del sector público. Eso es lo que hay que tratar de alguna u otra manera de reformular. No puede finalmente este pequeño empresario emergente estar con esta situación, mientras el gobierno está en una deuda. Lo vemos de manera global, pues, es bastante importante. Son cerca de 2.500 millones de dólares, 8.000 millones de soles. Ahora, hay una comisión multipartidaria del Congreso, José, que ha propuesto un organismo estatal que se encargue de recaudar, ¿no es cierto?, para el sistema de pensiones. Ahora, me preocupa que el deudor sea al mismo tiempo cobrador. No sé si esto tiene algún sentido, José. Esas son cosas que, en verdad, dan mucho para pensar. Porque, lamentablemente, las comisiones, a veces, cuando se crean los temas que tienen que desarrollar, que tienen que tratar, no terminan llegando a buen puerto. Esperemos que no sea el caso, pero sí se estima que, en todo caso, esta comisión ser mucho más amplia en el espectro, ser convocante y tratar de llegar a una solución con el sector privado y con las propias AFPs. Creo que tiene que ser, en todo caso, un espacio de banda ancha, pero son de acordos muy concretos y positivos para cambiar esta situación. Y, para cerrar, lo que va a complejizar aún más esto, José, es la posibilidad de un retiro al 100% de algunas personas de sus fondos de AFP. Veremos qué pasa. José, muchas gracias. Gracias por habernos atendido. Muy buenos días. José Tello es director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, que nos hablaba de esta...